Buenas noches familia de Dios, que el eterno Dios y todopoderoso Padre Celestial esté derramando en esta noche lluvias de bendiciones sobre todos ustedes, oración de la noche, oración de poder con tu hermano Francisco Pinales. Si tú tienes una petición de oración, escríbela en los comentarios y estaré orando por esas peticiones de oración, declarando el favor y la gracia del Señor. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Amados, quiero invitarlos a todos a que nos unamos en oración. Tú que me estás escuchando, si tienes una dificultad, una necesidad, un problema, ven y vamos a orar. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y yo sé que Dios va a escuchar el clamor de su pueblo. Cuando nos unimos en oración, los cielos se abren. Cuando oramos, se rompen las cadenas. Los enfermos son sanados. Hay sanidad. Hay liberación. La oración produce en nosotros victoria en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, mi amado, tú que vienes aquí, ven y vamos a orar. Ahora, preséntele a Dios tu problema, preséntele a Dios tu situación y yo sé que el Señor Todopoderoso obrará un milagro para ti. Por eso, acércate al Señor confiadamente, porque Dios escucha la oración de su pueblo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Y en otra versión más moderna, la versión Dios habla hoy, dice Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Amado Dios, nunca te abandonará. El Señor siempre te está esperando con los brazos abiertos para bendecirte, para recibirte. Y aquí hay una promesa de parte de Dios que dice Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jehová Dios estará siempre contigo. Y si Dios es tan bueno, si Dios es tan maravilloso, ¿por qué no buscar su rostro? ¿Por qué no alabarle? ¿Por qué no glorificarle? Y en esta oración de la noche, quiero que tú te unas conmigo. Y yo sé, mi amado, que Dios te va a sorprender. Porque en el momento que tú te acerques con fe, en oración, buscando a Dios, pues Dios contestará la petición de tu corazón. Me uno contigo, declarando las maravillas del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Onipotente, Todopoderoso, Tú que todo lo puedes, que todo lo sabes, en esta oración de la noche, te pido tu bendición. Dirígenos, Señor. Danos la sabiduría, la capacidad que necesitamos, Dios mío, para ejecutar el plan perfecto que Tú tienes para nosotros. Queremos ser ese instrumento en Tus manos para toda buena obra. Sabemos, Dios mío, que lo que Tú haces, lo haces bien. Cuando Tú bendices, Tú bendices para que sobre y abunde. Te presento, Dios mío, todas las personas que en esta noche están escuchando esta oración. Padre Celestial, Tú conoces el problema, la necesidad, la causa de todo aquel que se está acercando aquí. Padre Amado, yo te pido, a través de Tu poder maravilloso, que Tú extienda Tu mano, liberando, sanando, sanando a los enfermos, quitando toda piedra, toda maldición. Declaro Tu poder sobre todo, mis hermanos y mis hermanas, sobre todo los visitantes y suscriptores, que Tu poder sea derramado sobre ellos, trayendo libertad. Porque sabemos, Dios mío, que aunque mi madre y mi padre me abandonen, como dice Tu palabra, con todo Tú nos recogerás. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú nunca nos abandonará. Tú estás ahí presente en todo tiempo. Y por eso queremos buscar Tu rostro. Por eso queremos acercarnos a Ti. Para decirte, Abba Padre Celestial, gracias porque Tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque Tú eres nuestro socorro. Porque no hay nadie como Tú. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Y queremos honrarte y bendecirte. Declarar Tu grandezas y Tu poder. En el maravilloso nombre de Jesús, declaramos los cielos abiertos. Padre cielos abiertos sobre las naciones. En el nombre de Jesús, bendice todo aquel que entra aquí. Bendice en esta noche. Dale paz, Dios mío, a aquello que necesitan. Descanso aquello que necesitan. Sanidad para los enfermos. Vida en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todo aquel que esté escuchando esta oración. Que el poder del Espíritu Santo descienda sobre Ti, fortaleciendo Tu alma, Tu espíritu, tu ser en el nombre de Jesús. Sé bendecido, amado. Sé bendecida, iglesia. Sé bendecido todos los líderes. Todo el que entra aquí. Espíritu de Dios, localiza a Tu pueblo. En esta noche se abre los cielos y desciende la bendición de Jehová en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por tu amor. Gracias a Dios por tu gran misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hemos terminado esta poderosa oración de la noche y yo sé que Dios ha localizado a todas esas personas que tienen una petición delante de Dios. Recuerda que dice la palabra que si tú tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza le dirás a este monte que se mueva que se arranque y se tire al mar y se moverá. Porque si tú crees tú verás la gloria de Dios sigue creyendo sigue permaneciendo en el Señor y Dios hará de ti una nueva criatura transformado y renovado por el poder de Dios en Cristo Jesús. Me despido con esta palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice El avisado ve el mal y se esconde más lo simple pasan y reciben el daño. Que Dios te bendiga y que tengas una noche de restauración sueños de revelación que descanse en paz y el poder y la gracia de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga amado en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones familia. Bendiciones familia.